Bueno, ya para terminar, para terminar la jornada y saludar también, te encontré la carta de amor del año 1952. ¡Pá! ¿Vos escribiste esa carta? No, no, la encontré. Esto estaba entre... ¡Yo encuentro cuando revuelvo mía! Estaba entre prendas donadas en nuestro roperito aquí en la radio, como si fuera una historia de película, ¿no? Una carta de amor escrita por una joven en 1952, que fue descubierta entre medio de prendas y algunos calzados donados. La misiva fue redactada hace 66 años, fue hallada hace pocos días nada más. Quizás oculta, pasó bajo el control de la familia, el control visual, o quizás por un descarte, por restarle valor esta carta que fue escrita por Cirila Suárez a Abelardo. Es una carta entre sí, cuando uno la empieza a observar, entra a preguntarse qué máquina usaron para escribirla, porque está escrita o con una Olivetti o con una Remington. Esa es la histórica de ese momento. Esas que tenían hasta las teclas de vidrio, que costaba apretarla y había que apretarla bastante fuerte cuando la tinta era escasa. En reiteradas oportunidades, volver incluso hacia atrás si no se marcaba bien. La letra buscaba uno que fuera bien marcada, e incluso usaba puntos y a veces en sentido de espacios, dándole como sentido de espacios, usaba los puntos en diferentes lugares. Tras leer la carta, las rimas son impresionantes. La poesía hace pensar... Está escrita en poesía la carta. Exactamente, Gustavo. No, pero... Si quiere yo se la alcanzo y la lee a usted. Pero lee, la da. Te iré, novia dorado, al cual escribo este verso, con el lenguaje más terso de mi fe apasionada. Abelardo, mi bien amado, tengo deseos de verte, tanto he llegado a quererte que vivo pensando en ti y a solas pienso entre mí que te quiero hasta la muerte. Yo te adoro con fervor, te amo con idolatría y hoy trabajo con gran orgullo y honor lo que me causa dolor es vivir tan separados. De ti, mi bien adorado, tengo deseos de verte. Ya, aunque me cueste la muerte, tú serás siempre mi amado. Una carta escrita con papel... A ver qué historia encierra la carta, ¿no? ¿Qué historia? ¿En qué año la escribieron? Año 1952. Esto fue un 30 de junio. Un 52... Fue en la época donde la mujer podía empezar a votar. La mujer... Es de grande hoy, ¿eh? Sí, estamos hablando de 80 años atrás, una persona de 20 años, 25, que escribió esta carta. ¿Estarán vivos los protagonistas de esta carta, che? La verdad que hicimos una investigación... Está en esa edad donde uno ya no sabe si pueden o no estar. En teoría podrían estar. Fuimos... Hicimos una investigación con nuestro compañero Quique Quintero. Sí. Fui a buscar donde salía la dirección de Cirila Suárez. Sí. Y me dice, no soy yo. Ella nació un año después de esta historia. E incluso no podría ni concordar por la edad. Claro. Pero, ¿será una carta dirigida a alguien que nunca llegó? ¿Alguna vez conoció el destino, en realidad, esta carta? Claro, porque en realidad vamos a poner... Vamos a suponer que sí llegó la carta. Entonces, el poseedor de esa carta era Belardo. Exactamente. Claro. Si la carta llegó, la carta ahora la tenés vos, pero la tuvo a Belardo. ¿Y la tuvo a Belardo? Salvo que nunca se haya llegado, ¿no? ¿Era la única o había alguna otra cosa más? Esta carta estaba en una cajita muy bonita de tela e incluso tenía algunas cintas bastante gruesas en blanco y celeste. Que eso también es llamativo. Eso dice mucho también de la historia del momento. Estamos hablando del año 52, cuando la mujer se reivindicaba y Eva Duarte de Perón ayudaba a que pudiera emitir por primera vez el voto a la mujer. El voto, claro. Imagínense que fue un año muy fuerte para la mujer y esta carta habla de un amor que quizás, entre papel y sentimientos, el amor quería decir un sí para él o un lo voy a pensar como en aquellas viejas cartas que recibíamos de amor. Yo lo que veo es que, a ver, la distancia era una complicación, obviamente. La distancia, por lo que dice la carta, era una complicación. Ahora la pregunta es la distancia por qué. Exactamente. Que era, cuál era el factor por el que había distancia entre ellos y que a ella le dolía tanto. Más allá de ese amor que representa en la letra de lo que vos leías, ¿no? Qué historia, che, pero qué bueno. Qué bueno. Hay que profundizarlo un poco más. Hay que tratar de encontrar a los sucesores o a quien sea, pero esta historia tiene que tener un cierre, mixto. La carta, hoy por hoy el artículo va a quedar abierto. Vamos a buscar, vamos a seguir buscando a Cirila. Bueno, mandame fotos, mandame, te pido por favor, mandame fotos de la carta que ya tengo un par de gentes en mente a la cual consultar. Bueno, va a estar en el diario digital también en minutos nada más.